hola qué tal soy estela noguera y he querido sumarme a este homenaje de qué manera bueno simplemente haciéndole este retrato así paso a paso hasta lograr esos hermosos ojos color cielo y ese look tan inconfundible que tanto nos gusta a todos y para qué bueno simplemente para enviarle desde aquí la mejor vibra toda la mejor energía y toda la luz para que todo esto pase muy rápido y cuando todo vuelva a la normalidad seguramente él va a recibir en sus manos este retrato y le digo que es para agradecerle tanta música tanta poesía tantas hermosas canciones que nos ha acompañado durante toda nuestra vida por eso en nombre mío y de en todas las fans seguramente queremos agradecerte decirte que sos un genio que te queremos ver cantar muy pronto y nuevamente agradecerte todo lo que nos has regalado durante todos estos años gracias genio gracias ídolo y hasta muy pero muy pronto